Música Algunos dicen que se puede acabar, que la tierra está muerta y se acerca al final Nota del infierno me acaba de llegar, salta siempre en marcha, ya no debes parar De oír, de hablar, no importa, la cosa es empezar Deja tus problemas, ven, roza tus labios, nena, sorpréndeme Deja que este tema te pueda atrapar, salta siempre en marcha, ya no debes parar En mi cama o en cualquier callejón, ella baila el ritmo que marca esta canción Sube y baja Música Es sorprendente lo vivido, todas las mañanas despertas a ti dos Es fascinante, muy elegante, unos van detrás y tú siempre delante Ven hacia mí, te haré vibrar, te haré sentir algo especial Ven hacia mí, te haré vibrar, te haré sentir algo especial En mi cama o en cualquier callejón, ella baila el ritmo que marca esta canción Sube y baja Música Música Música